No hay cosas de piu, eh. Qué mierda, eh. No chocamos niñente. No peleamos. Niñente, niñente. He dicho, tranquilo. ¡Mierda! Chocamos una mierda siempre. Yo también, yo también, yo también. No, no, yo también. Yo también. Yo me incluo también, eh. Pero no chocamos niñente. No quiero decir la verdad. Por eso, pero tienes que... Tenemos que arreglarme en esta partida de Champions. Hay que tener personalidad.